Caen árboles por las inclemencias del tiempo en Santa Cruz. Edmundo Gutiérrez nos va a ampliar esta información. ¿Dónde se encuentra, por favor, en Cavenida? Nicole, estamos en pleno segundo anillo, justo fuera de la Secretaría de Recaudaciones Municipal, donde se registra esta situación debido al mal clima que se ha dado durante toda la noche y la madrugada de este jueves, lo que ha provocado que se caiga este árbol, que es bastante grande, unas dimensiones bastante importantes que han prácticamente trancado uno de los carriles principales del segundo anillo y lo que ocasiona que los vehículos tengan que desviar justamente para poder, bueno, ir por el otro carril. Y esto es lo que complica la situación, ¿no? Durante toda la noche hemos tenido vientos muy, pero muy fuertes y todavía continúan, además de la lluvia que persistirá en el transcurso de la semana. Y esto, bueno, se está repitiendo en distintos puntos de la ciudad. Estamos viendo que los vehículos ya tienen que desviar por el otro carril. Y esto es un perjuicio porque hay quienes no ven el árbol a tiempo debido al mal clima y tienen que a veces hasta llegar a pasar por debajo, lo que también, bueno, frega los vehículos. Llamado a las autoridades a que puedan hacer algo al respecto debido a que el árbol está toda la noche ya en el lugar y como le decía, está perjudicando el tráfico y también más árboles caídos en distintos barrios que vamos a estar recorriendo próximamente, Nicole. A tomar precaución entonces ante esto registrado en Santa Cruz. Gracias de nuevo por la información. Gracias. 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 Gracias.